En cumplimiento al compromiso asumido en la primera conferencia estatal de seguridad en abril pasado, el gobernador Javier Corral entregó 59 patrullas, uniformes y equipo táctico a las fiscalías regionales y a 60 municipios, en un acto efectuado en la Plaza del Ángel. El mandatario estatal entregó 37 vehículos 4x4 y 22 unidades para la policía vial y se anunció que los municipios que no recibieron vehículos los recibirán en los próximos meses. Javier Corral informó que además se invirtieron 11 millones de pesos en armamento. En el evento, el gobernador destacó el esfuerzo presupuestal que se ha realizado en tareas de seguridad pública en seis municipios, con una inversión de alrededor de 98 millones de pesos, en aspectos como recursos humanos, incentivo al personal, viáticos y pasajes, además de operativos especiales efectuados en Guadalupe y Calvo, Huachochi y Cuauhtémoc. Agregó que para la evaluación de control de confianza y recursos de formación del personal policíaco en igual número de municipios se destinaron 10 millones de pesos, más otros 35 millones que se ejercerán en otros seis, en los cuales se intervendrá posteriormente. En el 2017, el gobierno del Estado invertirá aproximadamente 200 millones de pesos en materia de seguridad para los municipios. De lo anterior, se añade el programa de dignificación para personal de la Fiscalía Estatal, con una inversión de 100 millones de pesos en 2017 y esta cifra se incrementará a 170 millones de pesos en 2018. El titular del Ejecutivo Estatal explicó que el gasto total de los recursos federales más los estatales es de cerca de 600 millones de pesos provenientes de sub ejercicios del 2016 y del FASPO, y lo correspondiente a 2017 de este programa. En representación de los beneficiarios, el alcalde de Mioki, Ismael Pérez, expresó que con esta entrega se fortalece la seguridad pública en los municipios de la entidad, porque al mejorar el equipamiento de los cuerpos policíacos se beneficia a toda la ciudadanía. ¡Gracias!